Recuerdo ese día, dijiste nunca me enamoraré Ahora entiendo que el miedo fue el que te invidió querer Aquí estás, tan cerca, tan lejos el tiempo se detendrá Cuando ocurren las, no soy como las demás No quiero ir, amor, deja atrás el dolor, deja atrás el temor Confía en tu corazón, quiero vivir por ti, quiero que seas feliz Solo con oportunidad, con tu corazón, con tu oportunidad, con tu corazón Fuiste un domingo, tú no me dejabas de llorar Traté de hoy, llamarte a mi amor, no me querías nada El mundo es nuestro, siempre unidos, jamás te dejaré Ahora, nunca, baby, trata de entender No quiero herirte por ti, deja atrás el dolor, deja atrás el temor Confía en tu corazón, quiero vivir por ti, quiero que seas feliz Solo con oportunidad, con tu corazón, con tu oportunidad, con tu corazón Tú me empiezas a besar, tú me empiezas a besar, ya no puedo escapar Sé que no te voy a defraudar, déjate amor No quiero herirte, amor, deja atrás el dolor, deja atrás el temor Confía en tu corazón, quiero vivir por ti, quiero que seas feliz Solo con oportunidad, tu mirada dice que algo en ti hoy cambió Tu mirada dice que estoy en tu corazón, quiero vivir por ti, quiero que seas feliz Feliz, 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 solo una oportunidad Confía en tu corazón, confía en tu corazón Confía en tu corazón, solo deja el miedo atrás Confía en tu corazón, confía en tu corazón Confía en tu corazón, confía en tu corazón Recuerdo ese día, dijiste que ya me enamoraré Confía en tu corazón, confía en tu corazón Confía en tu corazón, conflicto心is Gracias.